La realidad que están viviendo millones de argentinos nos obliga a trabajar por la unidad y tenemos que deponer actitudes personales. Me parece a mí que la necesidad del vecino que nos viene a pedir comida o que nos viene a pedir trabajo, que ha crecido también en todos los municipios, nos obliga a pensar en colectivo, a pensar en un gobierno de mayoría, a pensar en un gobierno que exprese a la gran mayoría de la sociedad. Eso implica deponer actitudes personales y lo tienen que hacer todos los sectores. Acotar esto, la unidad para los que nos están viendo, para nuestros vecinos, es una unidad que tenga en claro un proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto local, construir futuro en función y esperanza, en función de los argentinos y de nuestros vecinos. Pablo, hace 3 o 4 meses la gente que gobierna, la Argentina Cambiemos, lanzó reelecciones. Hoy están llevando a la Argentina al desastre. Y hablaban de reelecciones. Venimos de un desastre en el cual el peronismo tiene mucha responsabilidad, porque el 30% de pobreza lo tuvo el peronismo. No hay más beneficio inventario. Ellos tienen más. No hay más beneficio inventario. Pero yo me hago cargo de todas las críticas y las autocríticas, pero en mi distrito, y hablo por mí, la gente comía. Yo, en mi distrito, la gente comía, yo repartía computadoras, repartí 26.000 netbooks. Yo reparto zapatillas, y la verdad que lo digo con dolor. Bien. Yo reparto zapatillas, y la verdad que lo digo con dolor. Yo reparto zapatillas, y la verdad que lo digo con dolor.